Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. ¿Quieres descubrir qué nos vamos a encontrar este martes con el primer álbum de cromos de la historia de la liga femenina? No te pierdas el siguiente vídeo. Pues efectivamente chicos, chicas, hoy domingo 5 de marzo quedan solo, solo quedan dos días para que se haga historia, para que tengamos por primera vez en nuestras vidas, en nuestras manos, el primer álbum, la primera colección de cromos oficial de la liga femenina, de la liga EF, la liga profesional de fútbol femenino de nuestro país, gracias a Panini. Vamos a descubrir aquí imágenes que he ido encontrando a través de diferentes páginas web, pero os aviso que este martes voy a hacer lo imposible, de verdad os digo, por encontrar aquí en Madrid, que creo que tampoco va a ser muy difícil, pues esta colección, este pack, ya sabéis, bueno pues, que suele haber, ¿no?, de 4 o 5 paquetitos de cromos y el álbum, ¿no? Pues quiero comprar los temates para aquí hacer un unboxing con todos vosotros y conozcáis así de primera mano, que palpéis, que veáis y que tengáis mi opinión acerca de esta colección. Pero antes de pasar, pues a enseñaros lo que he podido investigar un poco acerca de estos cromos, de este álbum, precios y demás, chicos quiero enseñar una cosa de la que estoy súper, súper orgulloso, y no es otra cosa que esta revistita que traigo por aquí, que es la revista de Madridista Real. Este número, lo tengo que tener por aquí, es el número 21 de enero-febrero de 2023, y fijaos, es la primera vez que aparece aquí en una portada de Madridista Real una jugadora del Real Madrid femenino, y la verdad que estoy súper orgulloso, porque bueno, es un auténtico honor, ¿no?, y placer compartir portada con la capitana del Real Madrid, pero como digo, es un auténtico orgullo, pues fijaos, ¿no?, que ahí en portada aparece que esta entrevista la he realizado yo, Ezequiel Marín, con lo cual, como digo, y he dicho en multitud de ocasiones, papá, mamá, por fin soy portada, un artículo mío es portada, un vídeo de comunicación, la verdad que, bueno, quería compartirlo con vosotros. Sin más, pues, como os digo, quiero ver con vosotros lo que va a ser este álbum, bueno, pues un álbum que, como ya os he dicho, vamos a tener a la venta el próximo martes, este martes 7 de marzo del 2023, que bueno, ya sabéis que se firmó ese contrato en diciembre del pasado año, bueno, pues para tener, bueno, pues para que Panini no tuviera los derechos de, bueno, pues de llevar a cabo estas colecciones de la Liga Profesional Femenina, el fútbol femenino en nuestro país. Esta colección va a estar compuesta por 365 cromos, es cerrada, es decir, no tiene ediciones, o sea, es muy parecido a lo de la Eurocopa o el Mundial, no va a haber colocas, ni va a haber, no, 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 o sea, lo que hay es lo que hay, 365 cromos y eso es lo que vamos a tener, ¿no? Las fotos de las jugadoras, pues como vais a poder observar en breve, pues son de medio cuerpo hacia arriba y el fondo es igual y es idéntico para todas las jugadoras, lo único que cambia es el color, ¿no? Dependiendo del equipo, tenemos los datos habituales de las jugadoras, pues lo típico, tan mal nacido, nombre, apellidos, de qué juegan, el logo de la Liga, bueno, ahora lo vais a ver todo, porque además también vamos a tener cromos de los escudos de los equipos, vamos a tener también imagen de la plantilla que va a estar formado por dos cromos, ¿vale? Que harán uno en total y la verdad que, bueno, que está, yo creo que bastante bien, ¿no? Porque aparte de, bueno, pues eso, ¿no? De tener, pues, todos estos cromos y demás de plantilla, los cromos de las jugadoras en cuestión, ¿no? Bueno, pues vamos a tener también 35 cromos F-Stars, ¿vale? Que son como las mejores jugadoras de cada equipo, vamos a tener un cromo de sabías que, que yo creo que va a ir un poco tirando por el tema de Alexia Balón de Oro, vamos a tener también 8 cromos F-Rookies, ¿vale? Que va a ir un poco en consonancia, pues, con, igual que hemos dicho que tenemos los 35 cromos F-Stars, vamos a tener 8 cromos F-Rookies, que, bueno, pues típicas jugadoras, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de Feller o Atenea, ¿no? En nuestro equipo, ¿no? Jugadora joven que lo ha partido en la primera temporada en su equipo. Vamos a tener también ese palmarés de la Liga, de la Copa, de la Supercopa, y, bueno, eso va a ser un poco lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En ese álbum de unas 50 páginas de, bueno, pues, de producción, ¿vale? Y eso es un poco lo que os puedo comentar acerca de los cromos y de lo que va a haber dentro de ese álbum, ¿no? Un álbum que, como digo, pues, va a tener un pack de lanzamiento cuyo precio va a ser 4 euros y en el que va a haber 4 sobres, ¿vale? Cada sobre va a valer 1 euro, con lo cual, bueno, pues, en este pack, ¿no? Pues lo que se hace en este pack de lanzamiento es que, bueno, te dan 4 sobres por 4 euros, que es su precio, y te regalan el álbum, ¿no? El álbum, pues, es gratuito, ¿no? Luego, como digo, cada sobre va a valer 1 euro, pero cuidado porque tenemos 8 sobres, o sea, perdón, 8 cromos en cada sobre y la caja es de 50 euros. Esto sí que quiero recordar que es igual que en el masculino, con 50 sobres, ¿vale? Así que, nada, esto es lo que vamos a tener, esto es lo que vamos a tener a partir del martes y, como tal, bueno, pues, os quiero empezar a enseñar un poquito. Van a aparecer a partir de las imágenes por aquí, ahí lo tenéis, pues, fijaos, ¿no? Ahí tenéis la cajita de la Liga F, donde van a vendir todos los sobres. Ahí tenéis el álbum, el álbum, bueno, pues, que va a contar, en nuestro caso, en el Real Madrid con Karolin Guir, Atlético de Madrid, por ejemplo, Marta Cardona, Laixia Putellas también está por ahí. Bueno, pues, ese va a ser un poquito el diseño, ¿no? El que vamos a tener el martes, porque, fijaos, ¿no? La primera colección de cromos de la Liga Femenina, ¿no? O sea, le da valor, ¿no? Panini a esta primera colección de cromos de la Liga, que, como digo, aquí el martes haremos un unboxing, ¿vale? No de una caja, porque me parece excesivo comprar una caja, pero sí, como digo, de ese pack inicial, ¿no? De los 4 sobrecitos que nos trae ese pack inicial y del álbum como tal. Estos, fijaos, son, bueno, en principio van a ser los cromos, esto es una, digamos, algo que sacó relevo, ¿no? Bueno, pues, como típico de, bueno, pues, esto pueden ser los cromos, pero esto no van a ser los cromos, ¿vale? Como tal, lo quería traer para que vierais un poco de verdad cuáles son los cromos, ¿no? Pues, bueno, ahora creía que iba a venir el cromo de Ijane Hernández, que, bueno, no lo he puesto, bueno, era el que había, pero, joder, qué casualidad, ¿no? Que era Ijane, pero, fijaos, ¿no? Estos son los paquetitos, ¿no? Como digo, de cromos, 8 cromos, 1 euro, y aquí sí lo tenéis, ¿no? Perdonad, primero de todo, bueno, pues, por la calidad de la fotografía, pero es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Eso van a ser los cromos de Panini, fijaos, ¿no? Distan mucho de lo que había hecho relevo, bueno, que esto es lo que tenía en mente relevo que podía llegar a ser, y esto es lo que finalmente va a ser el cromo oficial de esta Liga F, ¿no? Luego vamos a tener este cromo de los escudos, que según he visto ya en un unboxing que ha hecho un youtuber, pues, es un cromo que, si lo mueves, como que brilla, es como metalizado el fondo, o sea, guapísimo, chulísimo, y luego vamos a tener, pues, esto de la plantilla, ¿no? Lo que os hablaba, ¿no? Dos cromos que van a hacer la plantilla en total, en este caso, por ejemplo, del Real Betis Feminus. Y para finalizar, bueno, un pequeño apunte, pues, aquí tenéis, por ejemplo, lo que va a ser la parte trasera de los cromos, ¿no? Con el número 157, como el de los hombres, ¿no? Como el del fútbol masculino, sin nombre y sin nada, todo por número. Así que, chicos, como os digo, esto que veis en pantalla, ese es el álbum, el primer álbum, la primera colección de cromos de la Liga Femenina, con su cajita, que vamos a tener, pues, a partir, como digo, del martes 7 de marzo de este año de 2023, un día para enmarcar, porque se va a hacer, bueno, pues, en realidad el sueño de muchas niñas. Yo, la verdad que, como os digo, no voy a comprar el álbum y los cuatro cromos, el pack inicial, porque quiera, ¿no? Bueno, no, venga, pues, ya hago un box. No, lo voy a comprar porque los voy a coleccionar. Así que, quien quiera cambiar conmigo, que me escriba un mensajito al Instagram o al Twitter o donde sea, porque vamos a tener que cambiar. Y, de verdad, que es un placer, bueno, pues, recibiros un día más aquí, en vuestra casa. Y recordaros, como os digo, igual que siempre digo que esta es vuestra casa, ya sabéis que tengo en mente, bueno, que tengo en marcha, ¿no? Ese proyecto del primer libro, ¿no? Editado por una editorial de la historia del Real Madrid femenino y que cuento con vuestra ayuda. Abajo, en el, bueno, pues, en la cajita, ¿no? Donde, bueno, pues, se hace un poquito de descripción del vídeo. Pues, ahí vais a tener el link para comprar el libro, que va desde 20 hasta 30 euros, pasando por 22 y 25. Luego hay packs mucho más altos. Pero, de verdad, os digo que con los 20 eurillos o 22 eurillos que cuesta los packs más bajos, de verdad que os estaría eternamente agradecido para dar ese puntito más, que ya estamos en un 30% de financiación. Nos queda todavía mucho, nos queda el 70, pero, bueno, estamos ahí súper contentos, súper felices. Llevamos tan solo 4 o 5 días de campaña. Tenemos que ir a por ello. Se va acabando el tiempo, 25 días. Así que, de verdad, que cuento con todos vosotros para que, igual que, por ejemplo, hemos logrado, ¿no? Con la presión social, con la presión de muchísimas niñas, ¿no? Que pedían a Panini esta colección de cromos, pues, también, pues, ojalá que gracias a vuestra ayuda, que gracias a vuestro granito de arena, que gracias a vosotros que os hacéis mecenas, de mi proyecto de viaje del Real Madrid femenino desde el Club Deportivo Atacón hacia Europa, Sentimiento Madridista, este que el Marín, editado por Libros.com, pues, ojalá se haga realidad y abajo lo podéis hacer apoyando, siendo mecenas, poniendo vuestro granito de arena, entrando en el league y comprando unos de los packs, de los tantísimos packs que hay. Así que, de verdad, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Atentos al martes, porque el martes, como digo, voy a hacerle imposible por encontrar ese pack inicial, porque, además, de que tengo muchísimas ganas, sobre todo tengo ganas de compartirlo con vosotros, de que veáis en directo lo que es la primera colección de cromos de la historia de la Liga F, de la Liga de Fútbol Femenino, profesional ya, por fin. Así que, gracias, Panini, por hacer lo posible. Gracias a la Liga F también. Gracias, como siempre, a todos vosotros por estar ahí. Queda un poquito de fin de yo, como, bueno, pues, mañana libro, lunes y martes, pues, a descansar en lo que hay. Así que, nada, os traeré el martes para alegraros un poquito la semanita, pues, es un boxeo, así que no dejéis de verlo. Y muchísimas gracias por estar, como siempre, ahí, detrás de la pantalla, detrás del ordenador, detrás del móvil, detrás de la tablet, apoyándome. Sed felices, como siempre, y buen inicio de semana. Besitos, cuídense, chao.